Van muchos intentos ya, y ese tren no avanza Es tarde pa' equilibrar, de nuevo la balanza Y no está mal, déjalo hasta acá Si no está bien, es mejor terminar Hagamos algo, antes de odiarnos Y no está mal, déjalo hasta acá Si no está bien, es mejor terminar Hagamos algo, antes de odiarnos Pasa el tiempo y se va, se va Llegó el momento de la verdad No entendamos que no va más Nos amamos, nos queremos Pasa el tiempo y se va, se va Llegó el momento de la verdad No entendamos que no va más Nos amamos, pero no está mal Déjalo hasta acá Si no está bien, es mejor terminar Hagamos algo, antes de odiarnos Y no está mal, déjalo hasta acá Si no está bien, es mejor terminar Hagamos algo, antes de odiarnos Y no está mal, déjalo hasta acá